Antes de que el coronel, si es el jefe, es el que tiene que cerrar. ¿Podemos permitirle al arquitecto Turi que diga unas palabras? Bien, buenas tardes. Saludos a todos. Regidor también. Saludos a las romanas, saludo al Instituto Municipal de Caleta. Saludos a la senadora María Santana, como siempre, apoyando todo lo que es el beneficio a la comunidad de las romanas. Creo que ahora mismo debe de haber un poquito de nervio, porque este equipo cada día más es noticia, todos los días son noticias positivas y siempre y cuando sean para producción, para beneficio, para ayuda de la comunidad, habrá disponibilidad del equipo cambiando el proceso acá. Yo entiendo y creo que cuando se hace una donación de un terreno para bien de la comunidad, como así lo dice la ley, 136-107, estamos avanzando y estamos contribuyendo con el desarrollo. Gracias y seguimos avanzando paso a paso. Bien, hay muchas personalidades aquí que hay que agradecer. Muchas personas que, si nos ponemos a mencionar por nombre, es posible que caigamos en alguna falta. Y prefiero hacerlo de manera siguiente, agradecerle a todos. Gracias a todos, gracias a todos ustedes porque están aquí dándole un beneficio más, un plus, a lo que es el distrito Caleta. Muchas gracias a todos de corazón, me siento muy emocionado, muy motivado. Si no dormíamos, ahora menos vamos a dormir porque nosotros necesitamos concluir esta obra y que podamos tener pronto, pronto, todo listo aquí. Y vamos a hacer lo que haya que hacer para lograr terminar esta obra. No solamente iniciarla, sino concluirla e invitar a la senadora a esta gran fiesta y a todos ustedes a esta gran fiesta para la inauguración de este recinto de los bomberos. Gracias, muchas gracias a todos. Coronel, muy buenas tardes a todos, a nuestra honorable senadora, a la doctora María Santana, a nuestro alcalde, a Betiviel, por confiar en nosotros, una vez le hicimos la solicitud y que identificamos la necesidad de que realmente el distrito de Caleta necesitaba un cuerpo de bomberos. Seguimos como él lo expresaba en sus palabras iniciales, los demás cuerpos de bomberos de la provincia están muy retirados, entre otros factores que impedían que cada vez que hubiera un incendio en nuestro distrito se pudiera agilizar o responder, dar una respuesta a esa emergencia. El hecho más eficiente y último que hemos tenido en el distrito justamente es el que está en esa casa al frente, que fue el último incendio, y realmente ese incendio avanzó de manera rápida por la distancia de que pudo llegar la unidad. Esto es un compromiso de todos. Hoy en día tenemos terreno, ya tenemos unos cuantos materiales que podemos dar a este primer piscazo para iniciar la construcción. Gracias a Dios, al apoyo que nos han dado la misma senadora, que al inicio cuando le solicitamos el apoyo dijo que 100% nos va a apoyar y que de hecho ya está gestionando lo que es un camión de los nuevos que llegaron al gobierno. Un camión nuevo para nuestro distrito y el esfuerzo de todo este equipo de hombres y mujeres que me acompañan, que una vez le hemos hecho el llamado, ha entregado para poder hacer realidad lo que es el cuerpo de un vuelo de Caleta. A mi colega, el coronel Santana de Bañaíbe, y a todos los demás colegas que me acompañan, estamos muy agradecidos y esto será un hecho en el nombre de ellos. Muchas gracias, el coronel. Por eso hay tantas buenas personas aquí reunidas, porque estamos de acuerdo y nos ponemos bajo el poder del acuerdo para declarar esta obra una realidad para esta comunidad y no solo para este municipio de Caleta, sino que la romana, la provincia será bendecida con este proyecto. Muchas gracias por las manos bondadosas, los corazones generosos, las puertas que se van a abrir, Señor, y la gracia abundante que Tú vas a derramar a través de este proyecto. Desde la comandancia militar hasta las autoridades civiles, todas y religiosas, nos ponemos de acuerdo. Declaramos este proyecto con toda la provisión que se necesita y declaramos, Señor, que Tú tiene esta visión que has puesto en el corazón de Tus hijos. Muchas gracias. Solicitamos Tu favor, solicitamos Tu ayuda y solicitamos Tu bendición, porque sin Tu bendición nada podemos hacer. Dejamos esto en Tus manos y lo hacemos confiando en la buena voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Otra más. Vamos a hacer otra. Es desgraciado, ahora sabe de sus pecados. Vamos a hacer otra vez, por favor.